Finalmente acercó al pequeño a los animales, cuya nariz arrojaba vapor y cuyos ojos sencillos miraban. María volvió donde José con los trapos que calentó al fuego y así envolvió al niño y para proteger su cabecita lo envolvió en su velo. ¿Ahora dónde lo colocamos? José miró y dijo, espera voy a sacar los animales y arreglaré el heno del pesebre para hacerle una cuna que lo proteja del viento frío. Mientras tanto María arrollaba su pequeño contra su pecho y colocaba sus mejillas sobre su cabecita para darle calor. Listo, ya está, ahora necesitamos una manta porque el heno pica y lo puede lastimar. Toma mi manto, dijo María. Pero tendrás frío. No importa, la capa es muy áspera, el manto es suave y caliente. No tengo frío con tal que él no sufra. José arregló todo. El primer lecho del Mesías estaba ya preparado. María lo acomodó dejando descubierto su rostro y los dos santos inclinados sobre el pesebre lo vieron dar su primer sueño porque en el calor de los pañales y del heno se había calmado su llanto y habían hecho dormir al dulce Jesús. Afuera, el cielo estaba adornado de estrellas y la luna estaba en la cima. A una pequeña distancia de la cueva donde estaba la sagrada familia, se extendió la naturaleza y allí se vio una especie de cobertizo con paredes bajas sobre las cuales descansaba un techo largo y bajo. De allí salía de vez en cuando el gemido de muchas ovejas que estaban durmiendo o que tal vez creían que estaba amaneciendo por la claridad tan intensa y fuerte de la luna y que fue aumentando como si se acercara a la tierra. Un pastor se asomó a la puerta y miró hacia arriba sin poder soportar la luz. Parecía imposible poder protegerse de la claridad de la luna. Todo estaba en calma, pero esa luz era tan rara que llamó a sus compañeros. Un grupo de varones de toda edad salieron a la puerta y hablaban entre sí de ese extraño suceso. Los más jóvenes temían, sobre todo un niño que se puso a llorar, lo que provocó la burla de los demás. Pero después de un rato pareció que ya no tenía miedo y miró, miró intensamente. Parecía hipnotizado por algo que lo atraía. De repente, de la nada, lanzó un y se quedó inmóvil, con los brazos levemente abiertos. Los demás se miraban atónitos. ¿Qué le sucede a este niño? Dijo uno. Mañana lo regreso a su madre. No quiero un tonto para pastorear las ovejas. El de mayor edad dijo. Vamos a ver qué sucede antes de juzgar. Llamen a los que están durmiendo y tomen garrotes. Capaz que es una fiera o malhechores. Salieron todos con antorchas y garrotes y alcanzaron al niño. Un largo y lleno de devoción se elevó del grupo de pastores que caían de cara al suelo. No tema. No les traigo ninguna desdicha. Todo lo contrario. Les anuncio una gran alegría para el pueblo de Israel y para todos los pueblos de la tierra. La voz del ángel era dulce y armoniosa. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un salvador que es el Mesías. Dios. Cuando dijo estas palabras, el ángel brilló con una luz más resplandeciente y se inclinó hasta el suelo en forma de adoración, con los brazos cruzados sobre el pecho. Luego levantó su rostro y agregó. Lo reconocerán por estas señales. Detrás de Belén, en un pesebre, encontrarán un niño envuelto en pañales. Pues para el salvador no hubo refugio en la ciudad de David. De repente, del cielo llegaron mucho, pero muchos ángeles semejantes a él. Era todo un ejército de ángeles que bajaban, opacando el resplandor de la luna. Se unieron al primer ángel y a toda voz dulce y armoniosa. Cada uno alabaron a Dios diciendo, Gloria a Dios en el alto, y en la tierra paz, y a los hombres amados por él. El gloria de los ángeles se extendió en ondas por todo el campo. Las aves se unieron a su cántico, y las ovejas lanzaron sus gemidos en forma de alabanza. El canto disminuía, y la luz también. Los ángeles volvieron a subir al cielo. Los pastores volvieron en sí. ¿Escuchaste? Crucemos hacia Belén para ver lo que ha sucedido. ¿Y los animales? No les pasará nada. Vamos y obedezcamos la palabra del Señor. El pastor que José y María habían encontrado por el camino, estaba allí y dijo, Vengan. Vi a la mujer y me dio compasión. Les dije de un lugar para ella, porque pensé que no encontrarían refugio, y al hombre le di leche para ella. Es muy joven y hermosa. Seguro que es muy buena como el ángel que nos habló. Vengan, vamos a llevarles leche, queso y pieles. Seguro son pobres, y quién sabe cuánto frío tengan. Todos siguieron al pastor por el camino que los llevaba al establo. Se acercaron a la entrada, pero nadie se atrevió a entrar. Se decían entre sí, Tú, no, tú. Finalmente uno dijo, Tú, Levi, fuiste el primero en ver al ángel. Señal de que eres mejor que nosotros. El niño titubeó, pero se decidió. Se acerca a la entrada, movió un poco el manto, y miró, y se quedó estático. Enseguida, otro pastor se acercó con el niño, y los dos miraban. ¿Qué ven? Les preguntaban ansiosos a una voz. Está una mujer joven y un hombre, agachados sobre un pesebre. Oigo que llora un bebé, y la mujer le habla con una voz. ¡Oh, qué voz! ¿Qué le dice? Ella dice, Jesús mío, cariñito de tu mamá, no llores más, pequeñito. Si pudiera darte a tomar mi leche, hijito, pero todavía no tengo. Sientes mucho frío, mi amorcito. Te pica el heno. Qué dolor para mí oírte llorar así y no poder consolarte. Duerme, amor mío. Que se me rompe el corazón escucharte llorar y verte con esas lágrimas. María lo besaba. Le calentaba sus pies con sus manos porque estaba agachada con los brazos en el pesebre. Llámalos. Haz que te oigan. Se produjo un ruido que José percibió. Se dio vuelta y fue a la puerta. ¿Quiénes son ustedes? Somos pastores. Les traemos alimentos y pieles para el frío. Venimos a adorar al Mesías. José, sorprendido, les dijo. Pasen. Entraron y el establo se iluminó más con la luz de las antorchas. Los mayores empujaban a los jóvenes a que caminaran entre ellos. María los miró y les sonrió. Vengan. Les dijo. Y los invitó con la mano y con una sonrisa. José tomó al niño que vio al ángel. Lo acercó hacia el pesebre. El niño miró cual bienaventurado. Los demás, a quienes también invitó José, se acercaron con sus presentes y los colocaron con pocas palabras, pero llenos de emoción a los pies de María. Luego contemplaban al niño Jesús que lloraba un poco. Ellos estaban conmovidos y felices. Compartían sus sonrisas. Un pastor al final se atrevió a decir. Tome, madre. Esto es lana. Está limpia y es muy suave. Mantendrá a su hijo calientito. Le ofreció una hermosa piel de oveja. María, agradecida, les mostró al niño envuelto en ella. ¿Cómo llegaron aquí? Preguntó José. Un ángel bajó del cielo y nos dijo que viniéramos. Elías, el que se topó con usted en el camino, nos guió hasta aquí, pero ¿dónde está Elías? Acércate, Elías. Se te necesita. Le dijo uno. Elías entró con su oveja, avergonzado bajo la mirada de todos. Eres tú. Le dijo José que lo reconoció inmediatamente. Y María sonriente agregó. Eres muy bueno. Enseguida, Elías ordeñó a la oveja y con la punta de un pañuelo empapado en leche caliente, María mojó los labios del recién nacido que chupó la leche del trapo. Todos se reían hasta que Jesús quedó dormido entre esa lana calientita. No pueden quedarse aquí, dijo Elías. Hace mucho frío y está húmedo. Huele mucho a animales y no le hace bien al niño. Lo sé, dijo María con un gran suspiro. Pero ya no hay refugio para nosotros en Belén. Ánimo, mujer. Le buscaremos una casa, le diré a mi patrona. Ella es buena y lo recibirá, aun si tuviera que darle su habitación. En cuanto salga el sol, se lo diré. Su casa está llena de gente, pero les dará un espacio. Al menos para mi hijo. José y yo podemos dormir en el suelo, pero mi hijo... No te preocupes, mujer. Vamos a decirle a muchos lo que se nos dijo. Nada les hará falta. Por ahora, tomen esto que nuestra pobreza les da, pues somos pastores. También nosotros somos pobres y no tenemos cómo recompensarlos con algo. Oh, no queremos recompensa. Ya el Señor nos proveerá. Los ángeles nos dijeron, paz a los hombres de buena voluntad. A nosotros ya nos la dio, porque el ángel nos dijo que este niño de Belén era el Redentor, el Mesías, el Salvador. Seremos pobres e ignorantes, pero conocemos que los profetas dijeron de que el Salvador será el príncipe de la paz. Por eso venimos a adorarlo. Gloria a Dios en lo alto y gloria a este su Salvador y bendita tu mujer que lo procreaste. Ordenanos como reina que seremos felices de servirte. ¿Qué necesitas que hagamos por ti? Que amen a mi hijo y conserven los mismos sentimientos que tienen ahora por él. Pero, ¿no deseas nada más? ¿Quieres que avisemos a tus familiares de que ya nació? Claro, sí me gustaría, pero viven en Hebrón. Yo voy a anunciarles, dijo Elías. María le dio información para que los pudiera encontrar y le dijo lo que había que decirles. Todos se despidieron felices, pidiéndole a María que le hablara a su hijo de todos ellos. Y cuando se iban retirando, cada uno dijo su nombre. Elías, Levi, Samuel, Jonás, Isaac, Tobías, Jonathan, Daniel, Simeón, Juan José y Benjamín, casi todos lloraron al retirarse. Muy probablemente que Elías, el pastor, tal como lo había dicho, habló con su patrona, porque la sagrada familia estaba ya en una casa que los había acogido. un día tocaron a la puerta. La dueña de la casa salió afuera por el corredor, al encuentro del huésped que acababa de llegar. Lo condujo a una puerta y tocó. Después de eso, discretamente se retiró. José abrió la puerta y lanzó una exclamación de júbilo al ver que era Zacarías. Lo pasó a una habitación que era como un pasillo. María estaba alimentando al niño de su seno. Siéntate, seguro estás cansado. Y le hizo un lugar para que se sentara en el lecho. José preguntó por el pequeño Juan. Zacarías le dijo, Creciendo, fuerte como corcel, ahora sufre por los dientes y como hace frío, no lo traje, tampoco a Isabel. La época es dura. Cierto, hace mucho frío. El hombre que mandaron para darme la noticia me dijo que cuando el niño nació no tenían albergue. ¿Cuántos sufrieron? Sí, mucho. Temíamos por el niño, pero no nos faltó nada porque los pastores llevaron la buena nueva a los belemitas y muchos llegaron con presentes. Pero sí nos faltaba una casa, una cama y Jesús lloraba mucho por el frío, sobre todo en las noches el viento entraba por todas partes. Estaba el fuego, pero poco tiempo porque el humo hacía toser a Jesús y todo se ponía helado. Faltaba agua caliente para bañarlo, faltaban pañales para cambiarlo. Sí sufría mucho y María sufría al verlo sufrir y si yo sufría puedes imaginarte lo que ella sufría que es la madre. Ahora estamos mejor. A veces pienso que pude haberle hecho una cuna cómoda con mis manos. Si hubiera nacido en Nazaret, hubiera sido tan diferente. Pero según las profecías, el Salvador tenía que nacer en Belén. Dijo Zacarías. María escuchó las voces y entró. Venía vestida de lana blanca y llevaba en sus brazos a Jesús que dormía a gusto después de haber bebido su leche. Zacarías se levantó y se inclinó con veneración y adoración. Luego, María se lo entregó. Él lo recibió con gran respeto y adoración.